Vamos a ver, si yo pongo esto, ¿qué puede ser? Ya está. Es un óxido porque tiene oxígeno, ¿vale? Óxido. Es de plomo. Espérate, y hay que ver la valencia que tiene el plomo ahí. ¿Qué valencia tiene el plomo ahí? Igual, ¿eh? Pero vamos a decir, dióxido de plomo. Ya nunca te quedas en la tribuja. Eso es un tinto, pero... ¿Qué valencia tiene el plomo? Espérate, aquí encuentro el plomo. ¿Cuál tiene... Aquí? Tiene cuatro. Tiene dos y cuatro. ¿Cuál tiene aquí? Dos o cuatro. ¿Cuál tiene? Sí, lo pone. Está clarísimo. ¿Cómo eran los óxidos? ¿Eh? Le ponía el óxido. O sea, ponía el plomo con las cargas que tenía. Y se intercambiaban. Y se intercambiaban. Entonces, si fuera dos, me quedaría pb2 o 2. Y se simplificaría y me quedaría pb2. Así que no tiene más remedio que c4. ¿Vale? Entonces sería óxido de plomo. O sea, me quedaría pb2 o 2 menos 2 menos 4. Ya. O sea, me quedaría pb4. Tú lees todavía más en mí. No me la líes más. Óxido de plomo 4. O... La más fácil. ¿Cómo se llama esta forma? Esta es la de... Esta es la de stock. ¿Sí? No, no. No sé si hay sistemáticos de abajo. A ver, todo lo de los demás. Ajá. O se ve que no se va a revalar el área del polígono. Sí, el polígono regula. Entonces... O ven. a mi es que como no me gusta diga 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 dígame esta es de stock y lo de ponerle los prefijos y la sistemática a mi no me gusta ninguna porque no hay que pensar la única que vale es la tradicional la otra es vamos a no formular mucho no voy a hacer que la gente aprenda buah que fácil hidróxido de estroncio aquí lo único que hay que saber son las valencias de memoria los hidróxidos eran que tenían el OH- ¿vale? y el estroncio que Valencia tiene ¿dónde está el estroncio? varias radios 2 sería esto ¿vale? ¿lo ves por qué o no? ¿cómo? así es verdad ¿qué estaría pensando yo? en el promo se pone el estroncio que tiene dos cargas y lo hace menos y se intercambia las cargas ¿vale? óxido hidróxido esto es un punto ya un punto lo fue lo que era un punto puah esta nano 3 ¿cómo lo nombra tú? nitrato de sodio esto eran sales ¿vale? y las sales se nombraban ¿cómo era cuando ponía oxígeno con el nitrógeno? este es lo del principio ¿cómo era este? bueno, el nitrógeno cuánta Valencia tiene ¿cuáles son? 6 y 5 puede ser nitrato o nitrito ¿cuál de los dos es? la que tiene más ¿te acuerdas cómo hacíamos los nitratos? no nada cero nitrógeno tenía Valencia 5 ¿cuánto oxígeno tenía que poner? 3 y me sobra uno nitrato de sodio de estirón se podía poner sódico pero no esto como es una sal ¿no? no hay que poner uno porque el sodio tiene una Valencia no entonces voy recordando óxido tenía O2 y se intercambian las cargas los hidróxidos tenía carga 1 y se intercambiaban los atos ¿te acuerdas o no? y los ojitos ¿cómo eran? no 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 borro no 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 ¿cuándo tienes que agregar tanto oxígeno? para superar al otro elemento ajá ácido sulfuroso ¿Cómo eran los ácidos? El retazo Ácido nítrico, por ejemplo Para hacer el ácido nítrico Se hace el nitrato Yo tengo un solo alumno aquí que sabe hacer nitrato Nitrato es esto, ¿no? ¿De acuerdo? Tres higiene y sobre una carga Y le ponía tantos hidrógenos Como cargas negativas tenía ¿Vale? ¿El ácido sulfúrico cómo era? Hacia el sulfato El sulfato era 4 y se aprobó en 2 Porque tiene valencia 6 Y ponía 2 hidrógenos ¿Vale? ¿Y el sulfuroso cómo sería? Más pequeña En vez de tener sulfato Sería sulfito ¿Cuánta valencia tiene el azufre? ¿No? ¿Qué? El sulfuroso Sería la gas mediana Y el hiposulfuroso La masita ¿Qué? 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 No ¿Por qué? ¿Por qué no? Si tiene valencia 4 Ahí está Bueno, pero esa formulación Tradicional Tú dices que no vale para nada Y es que es la que aprendí Le tengo un cariño extremo Ahí está Es un trapecio Es la forma del trapecio Dame el móvil Dame el móvil Dame el móvil Dame el móvil No, no me enseñes nada Dame el móvil No, entonces para qué tiene el móvil Dame el móvil Y no lo va a usar Entonces te da igual Es lo peor que ha podido decir Si no lo va a usar Pues entonces dámelo No, no, no Que no Que no, que no No, no No lo sé El móvil Te ayudo cuando tú me ayudes ¿Qué? No me manché el móvil Uy, no me manché No, no, 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 no me manché ¿En qué? Es que mira ¿Está bien la fórmula hecha así? No lo sé Si no veo los ejercicios No lo sé ¿Cuál es? No, este no está bien Este tienes que fijar la fórmula Y este tampoco Es que no te fijas la fórmula Te dice Hay una fórmula para cada uno Ácido Óxido Hidróxido Sal Esta es una sal Fíjate que te ponen uno de cada Te lo van repartiendo Otro punto Punto por examen Uy, toqué Miren, están puestos más El TIO2 El TIO2 El HNO2 El H2S Estos son puestos Bueno Esto tiene un óxido Tiene que ser un óxido Óxido de titanio ¿Con qué valencia? ¿Con qué valencia? Yo no lo veo Bueno, sin saberlo ¿Qué valencia tiene que tener? 4 Es igual que el de antes Tiene que tener 4 Porque al intercambiarla Se simplifica Sería Si 2 o 4 Y lo simplifica y queda ese O dióxido de titanio No te lo pueden poner mal Si tú te complicas Ves que no vas a ver la valencia Dice, pues tiene 2 óxido y 1 titanio ¿Para qué te va a complicar más? ¿Esto qué es? ¿Un óxido de hidrógeno con hidrógeno? No Vamos a ver Si termina en oxígeno es un óxido Lo que sea más oxígeno Y un numerito Si empieza con hidrógeno Al final va a terminar con oxígeno Entonces esto tiene que ser un ácido ¿Vale? De nitrógeno El nitrógeno que valencia tiene ¿Y qué valencia tiene ahí? ¿3 o 5? ¿Por qué tiene 3? ¿Nitrógeno? ¿Esto qué sería? ¿Nitrato? ¿Nitrito? ¿O qué? Pues esto sería ácido Nitroso Porque los atos Los ácidos son ico Y los hitos son os Los hipos son Hipo-ito y hipos Entonces tiene que ser ácido nitroso El HNO3 sería ácido nítrico Que lo hemos hecho antes ¿Y este? ¿O? Hidruro de azufre Pues es que hace una lista Yo me acuerdo de la moniato Y de la acetato ¿Y esto qué es? Lo he puesto ahí Hidróxido de qué No, AU De oro El ión sulfuro como es Eso provenía al principio del to Cuando un ión terminaba en oro Le ponía el símbolo y un 8 Restando el grupo en el que estaba Está en el 6 El ión sulfuro es S2- Y el carburo nosotros lo hemos visto ¿El carburo qué es? A la gente le cae A esta gente Lo de los ciclos ¿Qué es el carburo? ¿Te suena o no? ¿Eh? De verdad Para mí qué es el carbono Lo juro que eran Lo juro que eran Entonces sería C con 4 menos, ¿no? Pero 4 tiene que tener Porque está en el 4 Le restas 4 Carburo Oso menos 4 4 Y el berilio ¿Qué carga tiene? Intercambio en las cargas ¿Eso que es carbono debería? ¿Eh? Además de verdad Aquí está sumando 13 más 9 entre paréntesis Lo de tío ¿Lo de qué? Yo creo que también Venga Otro paquetito Y por el otro número Mira que han puesto Otro de lión sulfuro No lo pongo Óxido de potasio Hidróxido de hierro 3 Ácido carbónico NAYO ASCL Y KMNO4 A ver Los óxidos eran Se formulaba El potasio Tiene una valencia Se pone los hienes Y se encarpean las cargas ¿Vale? Los hidróxidos eran La valencia Los hidróxidos eran Valle menos Y era poner Símbolo Tanto hidróxido Como valencia Tuviera esto Y los ácidos eran Carbónico sería Carbonato Fórmula el carbonato Carbono tiene 4 Hay que poner 3 oxígenos Y me sobran 2 Y esas dos cargas Se compensan con H Esto Empieza con H Es un ácido Cuando no tenía La O ¿Cómo era Cristina? ¿Qué? Cuando no tenía aquí la O ¿La qué? La O Del final En el ácido ¿Cómo era? Ácido clorhídrico Ya veo Se le ponía hídrico Esto sería cloruro Que el cloruro es CL- Y se le ponen así más delante Ácido clorhídrico No hombre Hay que poner ácido clorhídrico Por Dios Cuando no está en disolución Cuando no está en disolución Aquí no lo sabe Y esto es una sal Este es el ión potásico Y este es el manganeso ¿El manganeso cómo es? ¿Qué valencia tiene? ¿Cuál es la más grande? ¿El manganeso? ¿El manganeso? ¿El manganeso tiene 7? ¿El manganeso? ¿Ese es el otro tipo de valencia? ¿Tiene 4, 0, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10 ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, ni nada ¿Y lo hace que te lo pone? ¡Mmm! ¿De la otra parte por el lado? Muy mal la tabla Muy mal la tabla Muy bueno Como yo lo aprendí esto era la mayor valencia que tiene el manganeso, y eso era permanganato, pues esto era el manganeso con la máxima valencia que son 7, cuantos signos le tienes que poner para superar las 7, 4 y te sobra una, y esto de arriba que sería? vamos a ver, el yodo tiene valencia, 1, 3, 5 y 7, el sodio tiene valencia más 1, tiene que tener la más chica, 1 se le pone un oxígeno y se pone una carga, y luego el sodio tiene una positiva, se intercambia y queda naio, naio bueno, hemos hecho unos cuantos, ahí lo que quiero hacer es repasarlo todo